Acá estamos. Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Todo en orden. Aquí nuevamente con un nuevo momento camaleónico. Este es el tercero en formato aislamiento social. Totalmente. Pero bueno, llevando la situación como se puede, de la mejor manera. Sí. Y habíamos elegido, de hecho como para ya ir entrando en lo que es el bloque, elegimos para este mes hacer una selección de grandes canciones de nuestro rock. Yo elegí de nuestro rock, sé que vos tenés algunas perlitas internacionales también. Sí, señor. Pero esas grandes canciones en vivo y con invitados. Digamos, no es la clásica versión, no es la clásica versión en vivo, sino que es la versión en vivo con invitados. Ya sea porque se puede que el director del tema está de invitado a cantarlo con la persona que lo interpreta en realidad en el disco en el cual se grabó. Claro. Cosas de esa manera. También puede ser una canción donde tiene dos invitados, que por ahí nada tienen que ver en su estilo ninguno de los tres personajes de ese tema, pero tocando ese tema juntos sonaron fantásticos y lo vamos a compartir esta noche. Muy bien. Ese es el espíritu de este bloque, rescatar esas canciones, esas versiones en vivo, volver, como decíamos un poco en el evento también en Facebook, volver a rescatar y a recordar lo que es ir a disfrutar música en vivo. Y sobre todo rescatar para las nuevas generaciones que hoy están tan metidas, ya que están tanto en casa y están tan metidas en todo lo que es la comunicación, la interacción. Y veo en los más jóvenes que les están vendiendo mucha mierda. Entonces, vamos a poner nuestro granito de arena ahí y rescatar esas canciones que tienen que conocer a muchos artistas y muchos temas de nuestra historia. Y justamente, hoy se dio otra vez, lo que contaste de los shows y estas cosas, que siempre cuando estamos con la columna del momento camaleónico, ¿algo que pasa en el programa? Es algo de lo que estamos hablando ahora. En el bloque anterior, con la banda Conciencia Paralela, hablamos mucho recordando shows en vivos legendarios, pero se dio por hablar de lo que vimos, a quienes vimos guitarristas, y de la poca oferta, o de la, no poca, sino de la, entre comillas, mala o no tan buena oferta que hay hoy. Y hablamos mucho de bandas de los ochentas, de Inexcess, que vimos a Simple Red, no sé qué, un montón de cosas que, viste, medio como que, ¿no? Todo tiene que ver con todo, ya dijo alguien por ahí en los remedios. Sí, sí, sí. Y bueno, ya que todo tiene que ver con todo, no es casual que haya elegido esta remera para esta noche. Totalmente. El niño que estamos viendo aquí, estas fotos desde el año 2000, más o menos, este niño culo que ustedes ven aquí, el domingo pasó, cumplió 21 años. ¿Ah, en serio? ¿Está identificado? ¿Quién es el que está ahí en la etapa? ¿Se sabe quién es? ¿Nombre y apellido? Es Martín Paez, ¿no? O sea, este disco Rey Sol del año 2000, esta foto que tenemos aquí, y bueno, el domingo hoy cumplía 21 años y bueno, justamente vamos a estar dando vueltas por alguna de las canciones de Paez, creo que esta era una de las remeras adecuadas para esta noche. Totalmente. Tenemos mucho material de nuestro lado, sé que también hay mucho de tu lado, entonces me gustaría ya comenzar a recordar una serie de conciertos que se dieron en el mes de noviembre del año 2016 en el Teatro Maipo, en el marco Proyecto 33, ¿por qué? Porque Fabiana Cantillo celebraba sus 33 años junto a la música, localidades totalmente agotadas en las tres presentaciones que hizo, y ahí es como Fabi se presentó junto a amigos, a maestros de ella también, compartiendo escenario con Paez, con Celeste Carvallo, con Daniel Meligno, con Gabriel Carámbula, Claudia Puyó, Hilda Lizarazu, Lisandro Aristi Muño, Pipo Chipolati y muchos más que pasaron en esas tres presentaciones en el Maipo, noviembre 2016, con entradas agotadas. Vamos a sacar de ese recital dos temitas que los vamos a poner, vamos a poner los pegaditos, porque decíamos en un principio, la intérprete que graba originalmente en su disco esta canción, tiene como invitado al autor de la canción, y después tenemos otra perlita de la que no participe el autor. La primera es la segunda. La segunda están Fabiana Cantillo por supuesto, Gabriel Carámbula en guitarras, Celeste Carvallo en guitarras voz, y Fito Paez en voz y teclado, y el tema es de Andrés Calamaro, y el tema es mi enfermedad. El primer tema que vamos a escuchar, grabado por Fabi Cantillo, escrito por Fito Paez, es Corazónector, en una. Tengo que igualmente las semifinales de la canción, también hate que la canción, y el tema eserry por la canción, y para mí es el tema de la canción, como será el tema wis bottle. Melhor. Mariquan Yteis días y al final abrazarse al dolor no nos deja brillar debe que será que será de los dos cuando pases la vida algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta guardada, un buen signo del sol nada es para siempre, nada es para siempre no me digas de amor que te falta valor porque nada es para siempre si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor necesito tu perdón, necesito verte hoy yo no sé 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 que fue esta presentación por supuesto esto fue hace muy poquito pero ya no estaba físicamente Oscar Moro Pedro Aznar estaba dando un concierto en el Teatro Colón hizo un tema con Charlie, Confesiones de Invierno y entró caminando por detrás David Le Bon a lo cual Pedro, bueno lo abrazan a Charlie, lo molestan un poco al cual Pedro le pregunta a David che David ¿no te gustaría armar un grupo? si queda Charlie en teclado Pedro Le Bon en guitarra e interpretan este tema del álbum 092 llamado A Cada Hombre A Cada Mujer ¿qué te parece si hacemos un grupo? los desgrupidos ¿no querés hacer un grupo David? yo canto para cansarte Atravesando todo el azul Yo canto para mostrarte Que sangro igual que vos está oscuro en esta cárcel Que soy desde aquí tengo memoria Y estás ciega mi mirada sin tu luz Yo canto para abrazarte Porque extenderse ya no me basta Yo canto para librarme De las cadenas primeras de ideas Mi palabra es falsa una línea en el amor Y viviendo lo indivisible Una, 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 una Una y todo en uno en mí Una, 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 una y todo en uno en ti Yo canto para escúcharte Porque tu voz es la melodía Yo canto para nombrarte En mil contables nombres y rostros y señales La jota de agua al pan los trigales Reflejando cada espina Todo el sol Reflejando cada espina Todo el sol Reflejando cada espina Todo el sol Todo el sol Y la pied Todo el sol No 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 El cuarto miércoles de cada mes Te presentamos el momento camaleónico El túnel 57 Para que te amines a cambiar Y ahí volvimos, volvimos, volvimos Tremenda versión, eh Hacemos una bandita, che, eh Con estos peches, eh Hacemos un grupo, tres pibes, no Ahí más o menos tocaban Me olvidé decirte hace un instante Hoy te mandó, vio mi publicación Sobre el momento camaleónico Te manda un saludo el amigo Popper Qué grande, Popper Abrazo grande Ahí estamos, Popper Un gran saludo también Así que bueno Bueno, y a toda la gente No sé si saluda con el temita De que arrancamos con No, no Mierda, me parece que no No saluda a nadie Está Sandra Wongarzoni También mirando, eh Gran locutora, eh Gente amiga de la casa Grande, ahí Sí, sí Pero bueno, ahora sí Saludamos a toda la gente Que está escuchando La que se estuvo conectando Como hacemos siempre Al momento de empezar El bloque camaleónico A toda la audiencia De túnel 57 Y a los que nos siguen Desde hace más Uf De 10 años Este Sí 12 Dentro de dos meses De dos meses Sí, sí Exactamente Así que nos encontrará En una situación similar A la hora, digo Sí, seguramente Sí Nos encontrará Si nos encuentra vivos No, quiero decir No, porque No, no Por eso No, claro No, perdóname Fue un error de entonación Nos encontrará Eso ¿Qué nos va a encontrar? No, no sé No sabemos No sabemos No, bueno Hablando en serio Toda la gente que se engancha Bueno, desde hace casi 25 años En octubre van a ser 25 años de túnel Y en julio van a ser 12 años Del momento camaleónico Así que un saludo para todos ellos A través de las redes sociales A través de todos los lugares Donde después nos dejan muchos mensajes Que nos llegan luego Sí En la repetición Porque mucha gente Ve y o escucha el programa Después Luego en las repeticiones Después Así que bueno Para ellos el saludo Y te decía que este bloque Estaba enfocado Como para rescatar Los valores de la música Ajá Nos pusimos cómodos Sí Sí Los valores de la música No solo nuestra Sino internacional Que vos nos vas a traer Algunas perlitas Claro Me gustaría que vayamos ahí Pegándole unas pinceladas A lo que tenés ahí listo Bueno A ver con qué nos vas a sorprender Esta noche Yo tengo en realidad Separé Cuatro Dos en español Pero no de acá Pero sí una con un invitado De Argentina Y dos de afuera Vamos a empezar con Dos de afuera Y dos en inglés Me refiero Quiero empezar con una En español Un disco Una artista Que a mí me gusta mucho El El señor llamado Enrique Bumburi Otro era cantante De la gran banda española Héroes del silencio El aragonés Enrique Bumburi Para más datos Hace unos años En el dos mil Quince Grabó su Famoso MTV Unplugged Que él lo llamó Como segundo nombre O sobrenombre O como bajada El libro de las mutaciones Lo que hizo él Fue agarrar Sus clásicas canciones Algunas de Héroes del silencio Y algunas de su etapa solista Y por qué le llama Libro de las mutaciones Porque él dijo En su momento Que Generalmente Hacer un disco En vivo Es como una especie De recopilatorio De grandes éxitos En vivo Él no quiso hacer Las mismas versiones Que viene haciendo O las mismas versiones Del disco O las que viene haciendo En gira siempre Quiso ofrecer Algo diferente Entonces Algunas grandes canciones De héroes O de Enrique Bumburi Solista Fueron mutadas Transformadas Como a otro estilo A otro ritmo Tal es el caso De que Contando con Varios invitados especiales A lo largo de este show Cuenta en este tema Con otro invitado Un gran cantante León Arregui El cantante De la banda mexicana Zoe Vamos a arrancar El tema arranca Calcular que esto lo hacía Este tema lo hacían Los héroes del silencio Era mucho más rockero Obviamente En esta bajada Esto es la chispa adecuada Y sonaba Las palabras Fueron avispas Y las calles Como dunas Cuando te espero Llevar En un ataúm Cuando tu tato Y una corona Con tu perro Embarañado Queriendo encontrar Un arcoíris Infinito Hasta ahí fueron Una frase cada uno Enrique Búmburi La segunda voz Era de León Que tiene algo muy parecido Pero un disco impecable Con unas versiones Mutadas Mutadas de mutantes Mutanteadas Sería Claro Si Salir un poquito También de Vos lo que decías Es que quería No hacer las típicas Versiones De los vivos O especiales Y salir también De ese formato Que era en aquel momento En MTV Amplug Que era decir Bueno Si bajame un poquito El tiempo Desenchufame esto Y házmelo No Realmente Son reversiones Lo que hicieron Y lo llevaron Al formato acústico Para poder tocar Y grabar Dentro de ese De ese marco Totalmente Ajá El llamado El libro de las mutaciones Se consigue Editado en la Argentina Tiro el dato de paso Año 2015 Viene en un pack Muy lindo CD Más DVD Impecable De punta a punta Con varios invitados Y bueno Hay unas versiones Como estas Diferentes a las originales Y un sonido Uno ve Bueno A mi me pasa que Cuando veo Un video Un show en vivo No solo Estoy escuchando Y viendo la versión Y escuchando lo que hacen Si no estoy mirando Mirá el micrófono que tiene Mirá como conecto tal cosa No sé qué Bueno Boombi está con El famoso Jure El SM7 Ese que es Largo Así con una esponja Larga Viste Como de radio Bueno Y suena Y nada Una cosa Increíble La calidad Del sonido Uno dice Esto no es en vivo Esto es un estudio No Es en vivo Y con una tecnología De la puta madre Lo dejamos un poquito Sí Y ahora en la continuidad ¿Con qué vamos ¿Con qué vamos? ¿Con uno tuyo? ¿Con otro mío? ¿Cómo querés seguir? Vamos con otro tuyo Vamos con otro mío Vamos a ponernos en clima Primero Es un show grabado en un lugar Legendario en Inglaterra En el Royal Albert Hall En Londres El show se llamaba Remember That Night Algo así como Acordate de esa noche Año 2002 Show Del gran guitarrista De David Gilmour Obviamente de Pink Floyd Versionando Valga la redundancia En vivo Una vieja canción De The Wall Alguno se acordará De la canción Confortablemente Adormecido Pero El invitado Y yo cuando vi esto En su momento Teniendo el DVD en la mano No lo había visto nunca O sea era algo nuevo Obvio ¿No? Pero no sabía Que había estado En este show Aparece Apenas arranca la canción A cantar David Bowie Así que tenemos A David Bowie Con David Gilmour Haciendo Confortablemente Adormecido Y esto Arrancaba Esa noche En aquel año 2002 En el Royal Albert Hall Así Ahí viene Bowie Ahí entra Ahí entra Get you on your feet again Relax I need some information First Just the basic facts Can you show me Where it hurts There is no pain You are receiving The distant ships On the horizon You are only coming through in waves Your lips I can't hear what you're saying When I was a child I had a fever My hands Just like Two balloons Yo me cuelgo con esta música Es para escucharlo entero La versión dura 9 minutos y pico Es increíble Después viene el solo Bueno En el DVD Aparte de verlo en el DVD Con el despliegue de luces De la escenografía El show de Gilmour Y cuando pinta El solo de viola En el medio del tema Te huele a la peluca Justamente Así que Increíble Ahora Búscalo En Youtube Está el video El videoclip En vivo Perdón Y si tenés la posibilidad De conseguirte el DVD En un momento Estuvo acá en la Argentina No sé si estará todavía Bueno Igual ahora No hay disquería Para ir a visitar Pero Estamos complicados Bueno ¿Sigo con otro? ¿Querés? ¿Hago liquido los míos? Dale Porque Estaba pensando En los nombres Que estamos mencionando Los músicos Y bueno Después vamos a hablar Un poquito De qué está pasando Con la música Pero dale Dale Tengo Mira Para entrar en clima Vamos a entrar Con una basecita Grabada en vivo Acá es donde Introducen al invitado Esto sucedía A fines de 1999 Un show Un show llamado Rave Until the year 2000 Algo así como Fiesta Hasta el arranque Del año 2000 Fin del año 1999 Ahí está Larry Graham Bajista De la banda De Prince Un show de Prince De fin de año En donde Acá invitan A Lenny Kravitz Lenny Kravitz Que el día de ayer Ayer cumplió 56 años Lenny Kravitz En este DVD Que está increíble Que obviamente Lo tenemos Y lo hemos visto Dos millones de veces La banda de Prince Con Prince Obviamente Y Lenny Kravitz Invitado Hacen dos temas En primer lugar Hacen un tema Bueno Dos temas Que hizo Lenny Kravitz En sus discos El primero Que es este American Woman No es un tema De Lenny Kravitz Es un tema De los Guess Who Pero que lo hizo Lenny Kravitz Y el otro Es el tema Fly Away Que es de Lenny Pero nos quedamos Con este Que es American Woman En vivo Lenny Kravitz Y Prince Mminded Donde Tinty Y Pue Tienes que ver el DVD No sé si el video de esto está por YouTube Porque en algún momento Prince era muy así Cortante con sus versiones y sus shows Y sus videoclips en las redes Aunque ahora apareció casi todo Pero esto no recuerdo haberlo visto en YouTube Capaz que está Pero podés ver a los dos Jugando con la viola como un duelo de guitarras increíble Entre uno y se miran Y uno mira al público como diciendo Mirá lo que hace este otro O sea, es muy divertido Dos grandes exponentes de este género Del rock y del soul y del funk americano En pleno duelo en un show En el estudio, en la sala de Prince de concierto En el Paisley Park En Minneapolis Mirá vos, y aparte generan esa complicidad entre los dos Cuando decían En una época que estaban como Como que eran rivales Hubo un año, creo que fue, escuchá Y la banda de Prince, el negro que estaba en la bata En el año, creo que fue 91, 92 Cuando Lenny Kravitz editaba el disco Circus Había una canción que decía Que fue uno de los cortes del disco Rock and roll is dead El rock and roll está muerto Y en esa misma época Prince sacaba el disco que tenía el tema gold, oro Y cuando sacó el simple de gold Le agregó una especie de, bueno El lado B, digamos Al CD Un bonus track Al simple de difusión Y hizo una canción que se llama Rock and roll O sea, Lenny Kravitz hizo El rock and roll está muerto Prince hizo El rock and roll está vivo Y entre paréntesis Y vive en Minneapolis La ciudad de él Obvia referencia Y ahí todo el mundo decía Están re peleados No, pero no Acá se juntaron Y tengo la última Que te la voy a hacer cortita y rápida Un género No es muy frecuente En mí este género No es una banda que yo escucha habitualmente La banda que invita A unos argentinos a hacer un show Hay una banda mexicana Que se llama Bronco Es una banda legendaria de México Que hacen música regional mexicana El estilo grupero Le dicen allá en México Famosa por sus baladas Cumbias Rancheras Y guapangos Que vaya uno a saber Que quiere Cuál sería el guapango Cuando escuches el arranque del tema Acá mezclan dos canciones La de la banda Bronco Que se llama Sergio el Bailador Que es una especie de cumbión Ranchera Todo mezclado El ritmo es muy pegadizo Es muy linda la canción Y está grabado en un show en vivo Que hicieron los Bronco Llamado Primera Fila en vivo Un show que hicieron con un montón de invitados Pero Voy a poner el arranque del tema Ahí viene Sergio el Bailador Un tipo que baila Y las minas no van a bailar Porque están esperando que venga Sergio el Bailador Que las conquista Y se mezcla En un minuto más o menos Entran los invitados a cantar Dos invitados Para ir adelantando el dato Y los fusionan con un tema bien nuestro Que acá ha sonado mucho Sergio el Bailador Acá todo bien ¿no? Lindo tema Cuando pasa el corito Segunda frase Atentos Atentos eh En tus venas Siente la esencia La ciencia de tus piernas Lámela Hasta que grite Dámela Y empieza a entender ¿De qué se trata la vida? Su bolchera explota En busca de mi insecto Yo vuelvo traigo a ella En mi mejor momento Me muestra su volcán Su lava Su saliva Me abre su puerta De entrada No de salida El mundo lo empieza a mover El cielo se empieza a caer A tus pies Nuevamente Es hora de empezar a brillar Otra vez Escrita mi alma Es hora de empezar a mover Y ahí se mezclan los broncos Con los Ilia Curiacan de Valderrama Dante y Emanuel Y fusionan el Sergio el Bailador Con culo Totalmente Y ahora rapea Viste Dicen Cuando dicen que viene Llegó, llegó Ya llegó Están rapeando al fondo Escuchá Una vueltita más Y ya vamos con lo que sigue Pero Escuchá Está buenísimo esto Dicen Ya llegó Ya llegó Ya llegó Llegó Cerco del Bailador Llegó, llegó Cerco del Bailador Ya llegó Llegó Cerco del Bailador El Malapama Y ese Nicolás Malapama Llegó Cerco del Bailador Bailar jalao Le gusta más Llegó Ya llegó Cerco del Bailador Tu mundo está sumido Es un buen amigo Después vino una vuelta más de ¡Ah! Mover el culo En esta ranchera Cumbia mexicana Con los Broncos Muy divertido Vos sabés que está bueno Lo que viene pasando Últimamente con la música En muchos aspectos Porque siempre se habla De las rivalidades De los géneros ¿No? Totalmente Sí Y por ejemplo Carlos Vives Grabó un tema En el último disco De la Beat Le Bon Claro Digamos que por ahí Era algo impensado O Fito ha tenido Encuentros con Juanes Y así con diferentes Con diferentes músicos Que Por ahí están encasillados Dentro de un De un lugar Que yo creo que es más Un tema Ni siquiera te diría Que es un tema De los seguidores Te diría que hasta Que es un tema De las discográficas Que pueden llegar A ser hoy Los grandes enemigos De la música Me parece Seguramente Sí Ahí estamos Escuchando En Sergio El Bailador Bueno Estaban los Ilya Kuryaki Obviamente Se desprende Un gran apellido De ahí Que es el de Spinetta Por Dante Y Viene justamente Enganchado Con lo que tenemos En la continuidad En el momento Camaleónico Porque Yo te decía Al principio Que Actualmente La música Que se está consumiendo Por ejemplo No sé Nos están escuchando Gente de muchas edades Pero cuando estaban No sé Tenían entre 12 y 15 años Sí Traslado a mi época De 12 y 15 años Por ahí un poco menos Por ahí un poco más Tenías el grupito De chicas Que seguían a Luis Miguel Y estaba bien Porque era el auge De Luis Miguel Claro De los 90 El tipo Bendía Estaba en En la cresta Aparecía Por ahí En tu iglesia Digamos Había unos referentes También De otros De otros lugares Eh Roxette Totalmente Estaban El rock internacional Estaban Los que a rajatabla Eran los Stones Y no le podías Nombrar otra cosa Claro Estaba esa rivalidad Entre Soda y Los Redondos Pero había referentes Digamos Había tipos Que se habían tocado Un instrumento Y que escribían Sus propias canciones Claro Y que las cantaban Y que las interpretaban Hoy si agarramos Una franja etaria De 12 a 16 años Eh Seguramente Están siguiendo A un tipo Que si le sacás Eh La máquina No te sabe decir Dos palabras seguidas Que no escribe Una puta canción De las que graba Y que la discográfica Lo único que hace Es hacer videos Extravagantes Carísimos Sí Con autos carísimos En yates O sea Cosas impensadas Y lo que menos hay En ese momento En esos En esos espacios En esos En esos productos Que les están vendiendo A los chicos hoy Es música Es lo último Es lo que menos importa Eh Charly dijo La música Ritmo Melodía Y armonía Bueno Eso es ritmo Forradonguita Totalmente Nunca mejor dicho Sí Ahí nos está Nos está mirando María Lucía Rizzo Y María Lucía Cota Buenas noches Carlos y Pablo Bronco Es una super banda Y tengo que decirlo Yo descubrí Este tema Gracias al programa De María Lucía Rizzo Que trae Cada tanto Estas cositas Y cuando Descubrí después esto Dije What the fuck Eh Y está buenísimo Sí Viste Y ahí quedaste bailando Con Sergio Ahí descubrí a Bronco Que lo sentía de nombre Pero nunca había escuchado No me había puesto Apuesto a buscar Material de Bronco Y bueno Gracias a que María Lucía Trajo algo de Bronco Buscando Bueno Pum Apareció esto Que es tremendo Totalmente Bueno Y vamos a avanzar En cosas tremendas Y vamos a hablar En esta oportunidad Ya nombré a uno Que es Spinetta Hablamos de Luis Alberto Y dio ese recital De las bandas eternas Que fue una de las cosas Más maravillosas Que se hicieron En la música argentina Que es Inédito Tomar a todas sus bandas Digamos a todos los músicos De las bandas Que él había tenido Y ponerlos a tocar En una sesión Incansable Y el tipo impecable Parado ahí Con su guitarra Blanca y roja Este Bancándose todo Y en esta oportunidad Vamos a escuchar Un tema de Spinetta Bien Con un invitado Uff Viste que siempre Hay un meme que dice Quedate con quien Con quien te mira Como Gustavo lo mira Luis Bueno Totalmente Esa foto Es previa a esta canción Y vamos a escuchar Esa canción Que originalmente Se grabó en el año 73 Para el álbum Arto De Pescado Rabioso Y la versión Que vamos a escuchar hoy Es del 4 de diciembre Del año 2009 En aquel recital De Spinetta Y las bandas eternas En el set De Pescado Rabioso Lo invitaban A Gustavo Cerati Que Gustavo Cerati Era un chico Mirando a su ídolo máximo Y tocando con él De hecho Si tienen la oportunidad De ver el video Pueden ver Como Luis Se da vuelta Y mira para el costado Es como Haciéndole señas A su músico Mirá al pibe Cómo está jugando Cómo se divierte Claro Y vos sabés que Repasando comentarios Que hay En Youtube Sobre este video Encontré uno Que me pareció Muy interesante Lo que dice Porque Es cierto Lo que dice Pero nunca Lo había pensado De esta manera El tema Que vamos a escuchar Es Bajan Luis Alberto Spinetta Las bandas eternas Y Gustavo Cerati Pero antes De que sueltes El disco Y que empiezas a girar Te digo la frase Spinetta Nunca supo Que Cerati No despertó Cerati Nunca supo Que Spinetta murió Dale Tengo tiempo Para saber Si lo que sueño Concluye en árbol No te apures Ya hazlo todo Porque es entonces Cuando las horas Bajan El día Es mi Dios Y el sol Bajan La noche Y oculta La voz Tanto Más Mi voz Viene El sol Está Soy También Por eso Sala luna En tu roble del camino Las hojas siempre han servido al lado Pero me te vienes Andan tus ojos y cortes y lazas Pauca, la noche es vivo sin sol Pauca, la noche es vivo sin sol Te nubla la boca Más, más, más Son, son, son Y yo también Pauca, la noche es vivo sin sol Más, más, más Si hay un sueño cumplido Disfrutalo Luis El Momento Camaleónico Comunicate con el Momento Camaleónico a Y aparte, viste que me decía Si hay un sueño cumplido Es este Totalmente, sí Aparte, la cara de Se me cae la baba Cuando tocaba en ese show Era increíble Sí, 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 la verdad que sí La verdad que sí Bueno, y de ese mismo show Vamos a escuchar otra versión Que siempre quedó como dando vueltas De quién era la canción Si era de uno, si era del otro Vos sabés que Charly dijo que la canción es de Luis Dijo, no, la canción es de Luis Yo solamente escribí El, digamos, el punteadito de la guitarra Característico Pero el tema es de Luis Y hay unas versiones de ensayo muy buenas Donde tiran fruta en la letra Claro, la letra que hubiese querido es Pineta Después la que terminó grabando Charly Tenemos la versión de estudio de los dos Que si juntamos las letras por ahí Nos da un resultado similar Pero bueno La idea del tema es el mismo El mensaje y el título es el mismo En Sadaik figura compuesta por García y Pineta Y lo tocaron por primera vez en público En el año 1985 Juntos lo tocaron Pero el primero que lo grabó fue Pineta En el año 86 para el álbum Privé Después García lo metió en parte de la religión En el año 87 En esta oportunidad Luis Alberto Espineta Las bandas eternas Y Charly García Un Charly Te guía que hasta Charly siempre está a la altura de las circunstancias Sí Pero en esta ocasión Más allá de la vestimenta El comportamiento Todo O sea A ver Es la fiesta de mi amigo Yo soy un invitado Claro Así se comportó tal cual Un Lord inglés Charly García Luis Alberto Espineta Y las bandas eternas Nos traían Rezo por vos Chau Chau Gracias por ver el video. Ay, no me da luz, me hizo calma en mí, y lo dejé todo por esta soledad, lejos de vistas por la tempestad. Es el sacrificio de abracer la cruz al amor ser un rezo. Rezo, rezo, rezo poco. Morí sin morir y me abrace a los dos, y lo dejé todo por esta soledad. Rezo, rezo. Rezo, rezo. Rezo, rezo, rezo. Rezo, rezo, rezo. Rezo, rezo. Rezo, rezo. Rezo, 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 rezo. Rezo, rezo, rezo. Rezo, rezo, rezo. Rezo, rezo, rezo. Acá nos tomó las cortinas Acá prendió fuego a toda la gente Sí señor, tremendo Y se miraba en la pantalla Celia García Y se veía a él mismo Ahí en la pantalla Y sonreía Y lo veía a Luis Con cara de enamorado Y con admiración A su gran compañero de ruta y amigo Quien cuando Charlie estaba Con problemas de salud, internado Problemas de drogadicción Cuando estaba ahí internado Con el señor Palito Ortega Luis en aquel momento Que ya estaba enfermo Dijo Ojalá A mí me pasó un poquito De lo que le pasa a Charlie Como diciendo que él estaba bien Y Charlie estaba mal Y la verdad es que estaban los dos mal Claro Luis después de eso Un par de años más Se fue físicamente Totalmente Pero bueno Ahí tenemos la devolución De dos De dos grandes Como para cerrar Este bloque Ojalá que esta música Siga estando Flotando Por todos lados Para eso estamos nosotros acá Para eso estamos Del otro lado Y que las nuevas generaciones Las vayan escuchando Y las puedan conocer Esto va a quedar Igualmente Registrado No solo en el audio Completito En las diferentes repeticiones Y en las repetidoras De Tunnel 57 Va a quedar en nuestro canal De Mixcloud El video de esto Va a quedar Seguramente Dura más de una hora Pero por lo menos Si lo sacamos Algún tema Para que entre En menos de una hora Y va a quedar En nuestro IGTV En Instagram Y después Completito Va a quedar también En nuestro canal de YouTube Así que Solo lo pueden volver a escuchar Y también lo pueden ver O sea Lo pueden ver Nos pueden ver Cabeceando un poco Con algunos temas Y charlando De todo esto Que pasó esta noche En el momento camaleónico Tremendo Para cerrar el mes de mayo En Tunnel 57 Así que para cerrar El mes de mayo Ya 27 de mayo 26 de mayo No 28 ya Son las 0.30 Comenzamos el 27 Está yendo para atrás Estamos yendo para atrás Pensando en que ya comenzamos Era el 27 Pero comenzamos Ya lo estamos terminando Ya en el 28 Pasaron 31 minutos Del comienzo De este jueves 28 de mayo Y nos vamos a estar Encontrando dentro De 4 miércoles Más precisamente El 24 de junio Nos vamos a estar Encontrando Y vamos a tener Un invitado Vía Skype Que ya estuvo En el momento camaleónico Con el cual Vamos a estar charlando Y junto con su teclado Nos va Muy bien A compartir algunas canciones Hablamos de Matías Manterola Sí señor Que había venido Hace dos años Aproximadamente Al momento camaleónico En la vieja casa tunelera Allá en la calle roca Allá en la calle roca A presentar su disco Natural Bien Está trabajando Nuevas músicas Bien Lo agarró todo esto Justo cuando era El proceso de grabación Y todo eso Pero no sabemos bien Hasta donde llegó Lo vamos a hablar con él En junio Pero iba a haber Nuevas músicas Para compartir con nosotros Y un proyecto muy lindo De cual estuvo participando En presentaciones En teatro Con música india Donde también participaba Hilda Lizarazo Así que un lindo proyecto Además él es Música terapeuta Así que bueno También está Está atento A todo lo que es La actividad De la salud A través de la música Otra de las grandes Virtudes y funciones Que tiene la música También Por supuesto Totalmente Le cuento a la gente Antes de que sea Tu cierre Hablando de lo que vamos a escuchar Para cerrar el momento Camaleónico Lo que viene Después del momento Camaleónico Casi siempre Bueno Estamos haciendo Casi siempre Desde hace un par de semanas El Eterno Prince Pero Viste que ahora está de moda Decir que Con esto de la pandemia Es todo muy dinámico ¿No? Se dice ahora Que según lo que va pasando Según lo que va pasando Uno se va adaptando A lo que viene Bueno Ya me pasó hace Dos o tres semanas atrás Que se me hizo muy tarde Como hoy ¿No? Doce y media Y que si meto El momento camaleónico Termino a la una y pico De la mañana Entonces Dije Adopté un nuevo protocolo En caso de extensión De horario El nuevo protocolo Que hace que este final Sea dinámico En vez de hacer El Eterno Prince Completo Yo después hago el cierre Directamente Me despido Dejando un solo tema De Prince al aire O sea que Muy pocas veces En la historia Pasó que cierre con música Siempre me despido Y se acaba Me despido Y va a ir un tema de Prince Así que Hoy no hay Eterno Prince Hay solo un temita de Prince Para cerrar En un ratito Así que esto Para que la gente Que esté advertida De que no va a ver El bloque completo De los cinco temas De Prince Por un tema De dinamismo Del programa Y que es muy tarde Totalmente Y bueno Y hasta ahora Ya podríamos decir Que nos convertimos En perfectos noctámbulos Somos perfectos noctámbulos Si señor Carlos Prince Como siempre Estar en mi casa Donde me hiciste sentir Dentro de la tuya Claro Pará Estás en tu casa Y estoy Claro dentro Claro Ahora entendí Vamos de vuelta Vamos de vuelta Porque el público se renueva La apariencia original Sentado en los estudios de túneles Total Un placer Venir a tu casa Donde me haces sentir Como en la mía Claro Ahora estás en la tuya Ahora En este dinamismo De que venimos hablando Total Un placer Estar en mi casa Donde me hiciste sentir Como en la tuya Porque sentí que estuve Dentro de los estudios Claro Ahora entendí Sí Estoy dentro Sí Y también le cuento a la gente Si ve que en algunos momentos O vos Pablo Que no te estoy mirando A la cámara Y por ahí de golpe Estoy haciendo así Y vos decís ¿Qué hace este pibe? En realidad Estoy haciendo un plano Para que En la imagen que se ve en pantalla Parezca que lo estoy mirando A Pablo ¿Entendés? Te estoy mirando Pablo En pantalla Pero No O sea Bueno No importa Es una pavada No, no, no Se entendió Ahí te estoy mirando ¿Qué haces Pablo? Bueno Ahí está Ahí yo tengo Yo para entender lo que decías Levanté las dos ventanas Y estoy viendo el vivo Y estoy viendo el monitor tuyo Entonces ahí entendí lo que decías ¿Ves? Hola Bueno Va a estar pavada Sí Es que tenemos que entretenernos Con algo más ¿No? También Para pasar Hay que pasar la pandemia Hay que pasar la pandemia Eso sí Bueno Como te decía El 24 de junio Nos vamos a encontrar Con la comunicación A través de Skype Con Matías Manterola Vamos a charlar Y vamos a escuchar Sus canciones En vivo Vamos a estar cerrando El momento cameleónico Del mes de mayo En este formato Del tercero Que hacemos De aislamiento Home office Con un tema Que habíamos dicho algo Al principio Cuando Una canción De un Autor Es interpretada Por una banda Que en realidad El tipo de música Si bien en lo global Porque es todo Rock argentino El estilo Que generalmente Hace el autor Acá Porque si no me ven El estilo que hace El autor De esta canción No tiene mucho que ver Con el estilo De esta banda Muy noventera Por otro lado Un tercer invitado Pero tenme una mano Ahí está Usamos el culo de Martin Un tercer invitado Yo te pongo una acá Sí Te pongo una acá Donde Es papo Claro No voy a definir un estilo Es papo Ajá Es un estilo De por sí Estamos hablando De El autor del tema León Gieco La banda Es Los Piojos El invitado es Papo Estamos hablando De un tema Que pertenece Al quinto álbum De León Gieco Que le da nombre A ese disco Y que fue lanzada En el año 1981 Viejo disco Sí señor Bien El tema que vamos a escuchar Fue tocado En el marco De la gira Huracanes En una plateada De Los Piojos León Gieco Como invitado Junto a Papo Y recordamos El dueto de armónicas Que había al final Y la grandeza De Papo Al pedirle a los músicos De Los Piojos Que bajen un poco Para poder escuchar Ese duelo de armónicas Sobre el final Agradecen a León Gieco Y cuando se están retirando A pesar de los Grandes toques de blues Que metió Durante la canción Alguien se acuerde Dice Y Papo Claro Agradecían Todos se decían Che y Papo Estuvo Papo Así que bueno Nos despedimos Hasta el 24 de junio Se quedan Hay un poquito más De Tunnel 57 Ya 037 Del jueves 28 de mayo De 2020 Nos vemos El 24 de junio Y nos despedimos Escuchando El tema Pensar Porque claro Las ventanillas Siempre son más Las que cobran Que las que pagan ¿No? Mejor Pensar en nada Chau El 24 de junio